En todo el mundo, en torno a un 2% de la población sufre de fibromialgia, una enfermedad crónica no degenerativa que se caracteriza por el dolor generalizado y la fatiga. A pesar de la investigación médica, aún se desconocen las causas por las que se produce la fibromialgia, por lo que el tratamiento se centra en aliviar un poco los síntomas de la enfermedad, para que el paciente pueda tener una mayor calidad de vida. Para esto, el Hospital de Torrejón de Ardoz ha inaugurado una escuela de fibromialgia, un espacio interdisciplinar donde médicos especialistas ofrecen charlas y consejos para sobrellevar la enfermedad. Estamos con Cristina Díaz, que es enfermera del Servicio de Salud Mental, para saber más acerca de esta enfermedad y de la nueva escuela de fibromialgia del Hospital de Torrejón. Buenos días, Cristina. Buenos días, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Bueno, pues como bien decía, la fibromialgia es una enfermedad crónica, no degenerativa, que se caracteriza por esa presencia de dolor generalizada a nivel músculo-esquelético, además de esa fatiga, esa rigidez, lo que limita mucho a nivel funcional. En el día a día de la persona hay muchas limitaciones. Se desconoce el mecanismo exacto que la produce, pero sí que me han visto, según diversos estudios, que podría estar muy relacionada con episodios de estrés, de traumas previos. ¿Dirías entonces que el origen es psicológico? No del todo, pero sí guarda relación. Por eso también una de las disciplinas que intervenimos en esta sesión, en esta escuela de fibromialgia, es salud mental. ¿Qué síntomas presenta la fibromialgia? ¿Cuál dirías que es el cuadro clínico? Más que nada, y el principal sería esa hipersensibilidad al dolor, ¿vale? Pero además de eso, uno se levanta por la mañana con una sensación de estar muy rígido, de estar muy cansado, de estar muy fatigado, y todo eso condiciona, pues, en las relaciones sociales, a la hora de quedar, de realizar actividades que venía realizando previamente. Más que nada sería el dolor músculo-esquelético. ¿A quién afecta? ¿Y un paciente tipo? Pues, por lo que tenemos visto, hay mucha más afectación en las mujeres y que rondan en torno a los 40-50 años. En España hay como un 2,4% de prevalencia y hay 21 mujeres más cada hombre. Pero también se diagnostican los hombres, entiendo. Sí, también se diagnostica, pero por ejemplo, en esta primera sesión que hemos empezado, de 18 pacientes que tenemos, uno sería hombre, el resto son mujeres. ¿Son diferentes los síntomas entre hombres y mujeres? No. Los síntomas, al final, siempre están relacionados con lo mismo, que es esa hipersensibilidad al dolor, que condiciona, me limita el movimiento, la fuerza, el poder funcionar. En el hospital estáis llevando a cabo este proyecto de escuela de fibromialgia, ya veis por la mitad. ¿Por qué lo habéis visto necesario? ¿Cuál ha sido el objetivo de la escuela? ¿Cuál es? Bueno, el objetivo es aportar conocimiento sobre esta patología y durante este año 2024 vamos a realizar cinco ediciones que incluirán ocho sesiones, lo que va a suponer uno o dos meses de duración y en la que vamos a participar de diferentes servicios. Comienza reumatología, porque más que nada reuma es quien diagnostica esta enfermedad, ¿no? Luego seguimos salud mental, rehabilitación, fisioterapia y endocrinos. Porque el abordaje, como decía, es más paliativo que curativo, con lo que intervenimos diferentes servicios para dar un poquito, pues ese abordaje intensivo y paliativo, como diría, global, ¿no? Justo esto que te quería decir, porque al final, pues tú dices, ¿quién es el médico encargado de la fibromialgia? Si tú tienes una cefalia vas al neurólogo, si tienes una pierna rota vas al trauma. En este caso, ¿cuáles son las especialidades que están, que especialidades? Pues reumatología nos explicará en qué consiste la enfermedad, porque ya que ellos son los que diagnostican, nos dirán en qué consiste. Tratamiento farmacológico disponible, pero no hay un tratamiento que cure, no hay un milagro, no hay un tratamiento estrella, con lo cual también intervendrá salud mental abordando el estigma que conlleva ese diagnóstico y esos otros tratamientos no farmacológicos, como puede ser, por ejemplo, la terapia mindfulness, una terapia que nos proporciona otra opción para manejar el dolor sin depender tanto de esos fármacos que también generan efectos secundarios. Con esta herramienta se modifica la relación que tenemos también con ese mismo dolor y ofrecemos un mayor control sobre la situación. Como enfermera del Servicio de Salud Mental, vuestro papel va a ser un poco, pues, ocuparos más, entiendo, de esa parte emocional de gestión de la enfermedad y del dolor. Sí, gestión de las emociones, trabajar las relaciones sociales, trabajar el estigma, trabajar la aceptación, no resignación, como siempre digo yo, pero sí aceptación, para que al final no nos cause ese rechazo a la enfermedad un sufrimiento todavía mayor, ¿no? Bueno, ¿qué consejos le darías a alguien que tenga ahora mismo fibromialgia, que esté recién diagnosticado? ¿Qué hábitos de vida? ¿Dónde buscar información? ¿Qué hacer de esto de que te encuentras el diagnóstico? Es fundamental fomentar hábitos saludables, la alimentación, el sueño, el ejercicio físico, se recomienda realizar ejercicios de fuerza para tener un tono muscular más potente, las relaciones sociales, levantar ese ánimo. Al final todo esto lo que va a hacer es que nos distanciemos más del dolor, que no sea tan protagonista en nuestra vida. ¿Y qué le dirías a alguien que acompaña a una persona con fibromialgia, a un familiar, a un amigo? Pues que aprenda, que aprenda de la escuela, porque va a ser la mejor forma de que podamos empatizar y ayudar a nuestro familiar. Ya para terminar, Cristina, quería preguntarte, ¿puede acudir cualquier persona a esta escuela? ¿Cómo podemos recibir información? ¿Dónde nos tenemos que meter para saber en qué consiste el proyecto? Pues a través de la página del Hospital de Torrejón podéis informaros, la matrícula y la inscripción son totalmente gratuitas y abiertas para toda la población, independientemente de su hospital de referencia. Os podéis descargar a través de ahí el programa y ya os digo, remito a la página del hospital para que os informéis, ¿vale? Pues Cristina Díaz, enfermera del Servicio de Salud Mental del Hospital de Torrejón, muchísimas gracias por recibirnos y por contarnos un poco más sobre la escuela. Vale, gracias a vosotros.